Se que cometí muchos errores, pero te pido mi amor, una oportunidad Te fuiste de mi lado sin saber a donde iría Enloquecí al darme cuenta que tú ya no me querías El único modo de hacer un trabajo es saber lo que haces ¡Y te lo hice! ¡Y te lo hice! ¡Y te lo hice! ¡Corporación Viva! ¡Seguimos haciendo más éxitos! ¡Y te lo hiciste de mi lado sin saber a donde iría Enloquecí al darme cuenta que tú ya no me querías ¡Y te lo hiciste de mi lado sin saber a donde iría Enloquecí al darme cuenta que tú ya no me querías ¡Los cansamos Perú! Prometí, te rogué que vuelvas a mi vida Al darme cuenta que se acabó el amor que por mí sentí ¡Eso! Prometí, te imploré que no me equivocaría Prometí que esta vez sí te valoraría Ya no quiero la vida Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Si tú no estás aquí Ya no quiero la vida Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Si tú no estás aquí ¡Ay! ¿Sabes mi amor? Eres la historia más bonita de mi vida Porque conocí el amor Cuando tú llegaste a mí Yo sin tu amor No podría vivir Tienes toda la razón La confianza Se gana Con mil actos Y nos vamos bailando y gozando Por Cusco Arequipa ¡Sabor! ¡Sabor! Tuviste de mi lado sin saber a dónde iría Enloquecí al darme cuenta que tú ya no me querías ¡Ya no más! Tuviste de mi lado sin saber a dónde iría Enloquecí al darme cuenta que tú ya no me querías ¡Ya no más hombre! Te pedí, te rogué Que vuelvas a mi vida Al darme cuenta que se acabó El amor que por mí sentí ¡Escúchalo! Prometí, te imploré Que no me equivocaría Prometí Prometí Que esta vez Si te valoraría ¡Grabando! ¡Con compleja de estudios! ¡Ruiz Ángel Baita! ¡Gázalo! Ya no quiero la vida Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Si tú no estás aquí Ya no quiero la vida Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Si tú no estás aquí ¡Seguimos, seguimos! ¡Bailando, bailando! ¡Gazando, gozando! ¡Con ese público maravilloso! ¡Una vuertecita y a esa vuertecita! ¡Una vuertecita y a esa vuertecita! Échale, échale ¿Y cómo lo baila Alex Flores ¡Alex Flores! Zapatillas Santer En Lima, Perú ¡Es pincerla, querencí! ¡Eso!